Mi receta para tener un gran día. El batido nutricional Herbalife Nutrition aporta nutrientes esenciales con pocas calorías. Es rápido de preparar y puedes mezclarlo con agua o leche. Con el té y hierbas instantáneo te sentirás con energía y aumentará temporalmente tu metabolismo. Y para apoyar nuestra salud digestiva, concentrado de aloe.